Hoy quiero... en estos días estuve leyendo un artículo muy interesante. El artículo planteaba dos cosas, vamos a tratar una de ellas primero hoy, en este momento. Y era sobre la famosa o el hábito de usar el cuarto de vuelta en el Museo Recreativo cuando abrimos el tanque por completo. El artículo planteaba que es innecesario, que era un hábito normalmente que se utilizaba con válvulas antiguas que tendían a de repente generar corrosión o se ponían duras, estando totalmente abiertas. Y aparentemente desde allí fue que se originó. Cuando yo hice mi curso en el Museo, y posteriormente como instructor, el criterio que siempre, el que me enseñaron y el que después he transmitido, era que esa media vuelta era para evitar a una persona que quisiera tratar de forzar la válvula hacia atrás. Que estuviera abierta y no se percatara de que está abierta, y posteriormente simplemente trata de abrirla más. Ese era el criterio que hemos manejado hasta ahora. Sin embargo, después de leer el artículo, reflexionado un poco, me pareció muy interesante. Fui y veí el manual de válvulas termos, que en ningún lugar el manual de servicio habla de alguna recomendación con respecto a eso específicamente. La recomendación que sí habla es sobre abrir la válvula lentamente. Después en el lugar donde compartieron este artículo, hubo ciertos planteamientos y discusiones. Un instructor amigo que se llama Restosan posteó que hizo una consulta directamente con el fabricante, donde esa consulta le planteaba que realmente no existe ningún criterio, pero que si necesitaba una respuesta, recomendarían estarla totalmente abierta. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta de esto, es que los usos técnicos, el criterio que utilizan es adepto y cerrado. Y si nos ponemos un poco, tomando en cuenta que el uso técnico tiene unos criterios bien interesantes de seguridad y bien fundamentados, es sencillamente, si yo tengo la válvula cerrada o válvula abierta, me genera menos posibilidades de error. Y si queremos empezar a adoptar esta recomendación, sería sencillo. Si yo tengo mi válvula abierta y está presurizado, es sencillo. Si yo respiro o lleno el chaleco, va a despresurizar. Entonces, yo mismo como, cuando hago mi chequeo de primersión con mi compañero, si yo utilizo el regulador o trato de inflar el chaleco observando mi manómetro, voy a percatarme de que está cerrado. Caso contrario, entonces probémoslo. Está totalmente presurizado. Y si está abierto el sujo por completo, está abierto por completo. Si yo hago una evaluación de la presión, ya sea respirando o llenando el chaleco, por ejemplo, respirando, no va a haber ninguna variación. Y como les decía, lo importante es que estamos ahora manejando solamente dos opciones, abierto y cerrado. De mi parte, creo que el criterio es válido, es interesante. Por supuesto que lo voy a empezar a recomendar y hacer dentro de mi centro de UCEDD y mis alumnos. Considero que no es un abeto fácil de modificar, pero es importante empezar a comunicar que esta nueva, o este criterio, que no es nuevo, también funciona, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo que buscamos es que yo verifique que tengo mi aire abierto. Y como hemos confirmado, si la válvula está cerrada y yo busco verificar, me voy a dar cuenta. Y si la válvula está abierta y verifico el aire, también me voy a dar cuenta. Así que como siempre, creo que es importante estar abiertos a continuar aprendiendo, a probar algunas cosas nuevas y no ser cerrados en cuanto a hábitos que hemos aprendido y que también los podemos modificar para mejorar. Bueno, soy Mike Simon y continuaré compartiendo algunas tips con ustedes y seguiremos compartiendo tips. ¿Ok? Chao. Chao.